¿Les ha pasado que están porteando y su hijo se les duerme? Se les duerme así y así. Y entonces no sabemos qué hacer con la cabeza. Que les queda colgando, 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 colgando. Vamos a ver cómo hacer para organizar la posición, que quede ergonómica, que la cabeza les quede pegada de nuestro cuerpo, que sus piernas vayan en M y su espaldita esté redondita. Vamos a ver cómo organizarlo mientras estás en la calle. Bueno, aquí Joel ya está dormido. Como pueden ver, su cabeza está hacia atrás, la posición se ha perdido un poco y queda como colgando. Eso no debe ser bueno para el cuello ni para la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar su mano, la mano puesta, la subimos y la metemos por dentro de la cargadera. Aflojamos un poquito la cargadera si es necesario y luego los metemos su mano adentro. Tomamos la otra mano y la vamos a meter dentro de la cargadera. La mano se toma, con la mano puesta se sube y luego se hace con un cambio de manos para poder hacer el movimiento y meter su manito adentro. Luego vamos a bascular su pelvis, la subimos un poco, o sea, la rotamos hacia adentro, pelvis en retroversión y así quedan automáticamente sus rodillas arriba. Como pueden observar, ya se ve una posición de M. Falta organizar la cabeza, para esto nos sacudimos un poquito, nos balanceamos e inclinamos nuestra espalda hacia adelante. Nos inclinamos hacia adelante un poco y ahí vamos a desajustar la capucha de nuestra mochila, que nos va a ayudar a sujetar la cabeza. Luego de tenerla ya suelta, tomamos una de las tiras y subimos esa tira y con la otra mano vamos a seguir el camino superior de la capucha. Entonces así la organizamos y la tenemos como lista para poderla poner en su cabeza. Buscamos los sujetadores y ya sea el sistema que tenga nuestra mochila. En la mía tengo unas hebillas, entonces es pasar los broches por las hebillas para que quede asegurado. Lo hacemos con ambos lados o también lo puedes hacer solo con un lado y así se da el soporte solo con la mitad de la capucha. Eso depende de si le guste o no a tu hijo. A Joel no le gustan las capuchas, pero como está tan dormido y estamos en la montaña, prefiero ponérsela. Así ya queda. Mira su espalda, ya está en una buena posición. Ya están sus rodillas más altas que su culito, en posición de M y su cabeza sujeta. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, suscríbete y recomiéndanos con tus amigas. Si no te gustó, por favor recomiéndanos con tus enemigos. Pero recomiéndanos, nos vemos a la próxima. Cuando vayan a una montaña, les recomiendo que seleccionen el tipo de calzado que van a llevar según el suelo de la montaña. En esta hay hojarasca, pero hay muchas partes donde esta montaña es arenosa. Entonces por eso el tipo de calzado que yo uso tiene como una especie de chupito. No se ven bien por la luz. Ahí se ven mejor. Entonces eso hace que tenga mejor adherencia en el suelo. Especialmente si porteo. Si no porteara en esta montaña, venía con cualquier tipo de calzado. Pero como estoy con Joel en estos momentos, entonces sí procuro elegir muy bien el tipo de calzado. Les voy a presentar mis gatos. Esta es mi gata, ¿Hola, Kanaji? ¿Hola, Kanaji? Sí, algo. ¡Miau! ¡Miau! Esto es reer rico. Me lo voy a comer. Este es mi gato, ¡Chau! Lo voy a llamar. ¡Lloro! Ven acá. Ven. Ven acá arriba. ¿Qué es esto? ¡Es comida! ¡Hola! Mira, preséntate. Muestra tu hermosa carita. ¡Di, hola, soy Lloro! ¡Hola! Me llamo Lloro. Y me llamo Lloro porque lloro. Pensé que era por el zorro. Porque lloro mucho. ¡Hola! Ellos quieren esta... ¡Hola! Espera. ¡Miau, mi, 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 mi! ¡Di, hola! ¿Linda qué quieres? ¡Hola! ¿Quieren ser youtubers? ¡No! Diles, por favor, suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Suscríbete! ¡Miau, señora! ¡Medicine! ¡Miau, Ms.